¡Suscríbete al canal! Y como es arquería, ahí ya se va a meterle para los arqueros. Lo de fingir muerte puede venir bueno. Es que hay re flacos, aunque yo personalmente te digo, a mí me ha gustado más ir como guerrero nativo del Grifol. Más que nada porque se ponía el... Fue ahí con él, este era la polla, tío. A mí me ha molado, me ha molado. Muchísimo, lo reconozco, me ha gustado mucho. Ah, necesitamos más destreza. Bueno, le puedo meter más. Le voy a meter 60 de destreza. Perfecto. Ahí está ya finiquitado, perfecto. Vamos a ver ahora la armadura de ponerle. Necesita fuerza 22. Bueno, pues le metemos fuerza 22. A ver... Está mejor. Va fino, va fino. A ver, algo más le voy a tener que meter. Yo le metería constitución lo que queda. O voluntad también podría ser, porque vamos... Es que le van a reventar si no le meto algo de constitución, eh. Yo le metí un 16 de constitución. Lo de sombra yo me lo pensaría. A ver, espérate. Esto tengo que mirarlo. Yo lo modificaría esto, eh. Este tío yo le metería para que tenga ataques de área. Y vaya full magia de venga. Hay un grupo de no sé qué. Paralización en masa. Bolas de fuego y todo. Que de repente a lo mejor mirar a lo lejos. Digo, espera. Y lo reviente. Es que es mi personaje, tío. Lo único malo que tiene muy poco maná. Necesita más. Necesita mucho más maná. De hecho estoy por volverle a cambiar. Porque hay cosas que dices, hostia. Bombandante virulante. No, es que esto. A ver, esta parte lo único que es así. Pero es que luego también es que en verdad no hay mucho más. Como mucho para meter esto aquí y esto aquí. Pero claro. Es que no hay pasivas, ¿no? Pero no. Esto es sostenido, activado, pasiva ninguna, ¿no? Nada, que entonces no hemos hecho nada malo. Porque lo que hay que buscar son pasivas y sostenido. Ese no es bueno. Sería por ejemplo esto. No, no está fino, eh. No está fino. Este sí que necesita un rework. ¿Qué es lo que os digo? Este sí que necesita un rework. Porque hay hechizos aquí que dices, tú. Menuda mierda. Y este sí, por ejemplo, puede meter espadas de fuego y demás mierda. Dale, vamos a... Ah, espérate. No le he puesto un casco para este. Por esto. Ahora lo equipamos y ahora... Y ya está. Apañado. Apañado. Nada, pues este sí que le quiero reiniciar. Vamos a ver. Vale. Aquí está el bastón, pero ya está. Vamos a ver. Espíritu sanador de cabeza. Mago de sangre yo me lo pensaría, eh. Porque le da más... Potencia de hechizos le va a dar. Y más constitución encima. Guerrero arcano no. Yo ya le metería luego custodio. Que va a venir bien. Magia... Ah, este sí que va a necesitar a rebosar. Magia y voluntad. Le voy a meter... Ya lo restante lo vamos a ir viendo. Porque tengo que verlo. Este... Qué pena que no se le pueda quitar. Porque maná necesitamos. De runas podría estar bueno, pero es que estoy mirando tan poco. Es que lo de las runas... No me motiva mucho, pero venga. A lo mejor el de vida le podría venir bien. Este de cabeza. Táctica de combate da igual. Es que realmente yo lo controlaría. Algo así. O sea, full maná. El espíritu sanador a tope. Magia de sanación full. El que... Este que es muy bueno y muy necesario. Bueno, es verdad lo que os dije. Los hechizos de Aria. Estos... Bueno, no. Espera, voy a limpiarlo. Claro, porque este sí lo necesito. Estos... Ya no tanto. Gracias. Joder Vale Pues mago de sangre en si va a ser más potenciación que otra cosa Este si de cabeza Porque no se ha servido muy bien Sanación Claro Y ya A ver El de hielo si Porque este se que lo usa Fuego por si acaso Osea fuego y hielo Y yo haría eléctrico Osea full daño Que vaya full daño Full daño y full curación Vale no está justo Le hemos metido muchos hechizos Vamos a ver el bastón que necesita para ser equipado Nada No necesita nada El anillo Bueno Algo de constitución Por si acaso le pillan Un poco menos Nada mejor le meto eso Y ahora le veo Para hacer números más limpios Porque tiene que tirarse a estos dos Yo le diría unos 70 de magia 35 de voluntad Y el resto en constitución Ahora esto Fino el hombre Y le voy a ordenar más otras cosas No ¿Dónde eran las tácticas? Aquí Vamos a ver Yo esto lo eliminaría entero Vamos a ver Aliado Salud Le metería yo La generación Aliado Salud Yo le diría Seis en cuenta sanar Y aliado Salud Yo le doy a 25 Sanar al grupo Aliado Salud Yo diría Más o menos así Custodio de la vida Ese si está bien Eh Eh Gracias. 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 Así. Lo único que nos queda un poco así es nuestro personaje. Que lo único que ya sería meterle más voluntad a futuro. Y podemos cinco hechizos más. Pero claro, es que no sé qué meterle. Pero bueno, está... Personalmente está roto, ¿eh? Está roto, personalmente. Pues vamos a irnos a donde os dije. Que era lo del Bosque de los Mil Caminos. Mira, va a haber un combate. Así probamos un poco cómo va. Volveré a ir, señor Silverio. We are we will back. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Vamos a guardar primero, por si acaso. Después de haber pasado lo que hemos pasado... Ah, mira. Vamos a ver. Funcionó bien, ¿eh? Hostia, me ha funcionado bien. Sí, me regala... Me regala esto, encima. Pues me han quitado uno. Me ha quitado este. Bueno, este sería mejor activarlo si hay... No hay nada por ahí, ¿no? O sea, simplemente me ha quitado un hechizo y ya está. Que ha sido el de... Que quita la magia de alrededor, ¿no? O sea, si viene de un objetivo hostil. Ese más a lo mejor sería si sabemos que hay enemigos magos. Bueno, vamos aquí y listo. Ahí, vamos. Se nota huevo que va un poco más y parecemos ser un fantasma. Sí, somos un fantasma. Somos un fantasma. Magos no hay, ¿no? Estamos super pertrechados. Además, no poden, ¿eh? O sea, ahí encima... Ahora hemos equipado todo bien a los personajes. Ahora esto se nota. Ahora Anders y todo hará bien sus deberes. Nosotros encima tanqueando. Nos quitan el maná, pero fijaros, ¿eh? O sea... Nada de... No sufrimos nada de daño. No nos hacen una mierda. Funciona bien. O sea, es que era un 75% de posibilidades Bueno, va... Está bien, está bien Vale, aquí hay un barril Misión actualizada Vale Dos Ordenes para la milicia, misión actualizada No No Esto ya son otras cosas Vale, eh... Segador O sea, que hay enemigos, pero ya muy lejos Vamos a explorar andas No exhaust our supplies Necesitamos más mana La verdad Cuando más mana tengamos Esto va a ser fino Que cabrón es ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los normales? Vale, aquí Sería, por ejemplo, bueno lanzarlo Pero no lo voy a hacer Voy a lanzar un hechizo de corazón A ver, está calcinado Inmune, seguro A ver, si le hacen A ver, qué hechizo le doy Hay enemigos por todas partes Me cago en la leche Que me dejen en paz un rato ¿Me siguen o no me siguen? Anda, vamos Para donde hay enemigos Best be wary Motherfool Especialmente, debemos luchar No seas un maldito Vale, me han quitado Este de aquí Y este Que me está quitando poco a poco el mana Ni idea Pero vamos, que resumidas cuentas Necesitamos mucho mana para el futuro Mucho, mucho Anda Uy Gracias, buen hombre Fantástico Fantástico De cabeza Sabía yo Que a la mínima Le podían matar Lo sabía Que a la mínima Ah, vale. Este nombre lo tenemos que tener activado. Ya por fin. Vamos a ver dónde está Orgred, aquí. Es que he estado todo el rato luchando contra enemigos, estaban muy juntos. Como lo detectaban enseguida. Lo que no me ha permitido tener una pausa, por eso me han hecho lo que me han hecho. Objetos recibidos, vale. Este no activo, ya está. Si es que de hecho le ves así es que a mí me flipa ahí verlo. Parece ahí, vamos, un fantasma, tío. Cope las inscripciones antiguas, vale. ¡No, eh! ¡Qué filtro el mío, eh! Es que también estoy buscando... ¿Dónde puede...? Por si me falta alguna cosa. Joder, anterior que he dado toda la vuelta. Las edad de calidad... Las voy teniendo cada vez más, eh. A mí lo que me sorprende es que no haya ningún pueblo ni nada por el estilo. Vale, el silbano salvaje. Vamos a probar con lo que ya tenemos, a ver qué tal. Vale, mira, ahora con esto va un poco mejor, eh. La vez que lo de estar todo el rato... Pues mira, así va mejor. Si ya conseguimos aumentar el maná, podríamos tener esto activado más. Porque dicen, claro, va muy rápido, no sé qué, lo de la consumición. Mientras que ahora con esto... Así no va mal. No va mal, hace daño y no sufre mucho. Mision actualizada de las sedas, le falta uno. Aquí está bloqueado. Aquí parece que va a haber un pueblo. Habría que verlo. Habrá que buscar bien las estatuas, todo, ¿no? Habrá que tenerlo todo bien localizado. Tenemos dos de ocho. Será cuestión de ir encontrando estatuas y ya está. Ahora mismo, como está nuestro personaje, está fino. Nuestro personaje. Los otros... No sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Delivera la mensa. Considera esto una avisión. Es tonta. Esta tía sé que es más tonta que el Anders. Que el señor Sibelio se queja, pero... No nivel. Anders. Le voy a meter más constitución, porque me da miedo. Y no sé, esto no sé qué meterle más. No sé qué meterle más Al señor Anders Algo a lo mejor Yo tiraría a lo mejor de esto O no La verdad es que como está Está bastante bien, ya sería cuestión de mirarlo y listo Nada más enemigos De hecho ya son las nueve Vamos a ir culminando ahora Lo bueno es que no me hacen mucho daño Lo único que mal acierto hay Y es que nuestro personaje Falla que da gusto Otra cosa que habría que meterle Es para que atine más Porque tanquea bien Y cuando golpea hace mucho daño Pero claro Falla que da gusto Pero Mira, falla 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 Ha fallado un montón Tengo que mirar Qué es lo que hacía que atinara De la estreza Quizás No sé qué le da No sé No sé qué mejoraba Me va a dar Me va dando hechizos ahí a todos Buenas Buenas Virgilio De vuelta ¿Qué tal? Ahí luchando a muerte Ahí Ahí arriba España Ahí arriba No Ay Buah Qué pena tío Es mi personaje Falla Falla un huevo El cabrón Tanquea que da gusto Pero falla también Y cuando atina Atina bien Pero cuando falla Se nota Eso sí A enemigos grandes Les atierta En serio Tengo que mirar Qué es lo que permite Que acierten más Los personajes O sea Aumenta La O sea Sería aumentar El No sé Pero bueno De momento vamos bien Pero es que me da ese miedo ¿No? Se va a hacer Guardamos aquí Y ya me voy despidiendo Que ya son las nueve Y he cumplido Dice Escuché lo de tu decepción Con Falla Y lo lamento Pero se te pasará No si lo sé Y ya me voy a dar Y ya Y ya Gracias por ver el video.